Hola otra vez, ahora estamos en Buenos Aires, estamos yendo al parque porque parece que me he equivocado de estación y está haciendo un poco de frío, así que me voy a buscar una chompa, así que... ¡Vamos! Bueno, llegamos al bus, hay un bus ahí turístico, ya compramos los tickets, que vienen con audífonos, para así poder hacer todo un recorrido, hay como 38 zonas, ¿no? Hay como 38 zonas a visitar, así que... ¡Vamos! Bueno, parece como si esta banca fuera de verdad, pero es duro, es como cemento ¡Vamos! La verdad, es un bus ahí turístico, ya compramos más canales Turístico, ya compramos más atractivo, así que vamos a hacer un nutritious pour la également Abast았습니다, a la verdad, la verdad es que meulfrelan, elle se va a lo mejor que me deducta las plantas para la hasta la entrada Cuevejar la cuenta, la agenda de la verdad, es que la gente supone que se va a tomar очень abrigo en ellosucker ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!